Me pongo a pensar Cuentaré te y no lo consigo Después de estudiarte lentamente Termino pensando, pensando Que le faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Pero poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo Y sigues gozando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas Se pasan volando Y hay poco trabajo adelantado Para tu retrato Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Y hablaré Solo pienso en ti 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 Gracias por ver el video.